Música Bendiciones Hoy seguimos ahondando un poquito más en el principio o el arma de la honra ¿Recuerdas? Al que le debemos honra, debemos pagarle honra Es una deuda que tenemos de tipo espiritual Y el peso de ese pasivo puede estar limitando nuestro avanzar en todas las áreas de nuestra vida Entonces es necesario pagar esa deuda o por lo menos hacer abonos de honra En esas direcciones que aprendimos en el devocional anterior Mateo capítulo 15 en palabra del Señor Capítulo 15 versículos 4, 5 y 6 El Señor está reprochándole a los religiosos su hipocresía Como ellos están juzgando a los demás porque no cumplen la ley Y el Señor les dice Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Honra, ¿no? Estamos hablando de honra Y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente Pero vosotros los religiosos decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición, por vuestra religiosidad Eso que podía hacer por ti Con lo cual podía honrarte Lo he destinado para Dios Y entonces el término es corban Significa consagrado para Dios Entonces no se lo puedo dar a usted Resulta que la honra tiene una implicación directa Con el aporte económico Honrar es darle a alguien también En 1 Timoteo capítulo 5 Están dando instrucciones a Timoteo, el apóstol Pablo Sobre cómo manejar la parte de las ayudas sociales A las personas necesitadas Y el versículo 3, 1 Timoteo 5.3 dice Honra a las viudas que en verdad lo son Y no se refiere a hacerles un homenaje Que pasen por la fombra roja y les aplaudan Tal vez no se trata tanto de aplausos Aquí está refiriéndose a que más que aplausos Darles la ayuda Recientemente ha ocurrido Que hemos despertado en el reconocimiento De la labor tan hermosa Que los médicos, enfermeros, enfermeras, asistentes Han aportado en esta batalla Contra la pandemia mundial Y entonces a las 8 de la noche En muchos países acostumbramos Aplaudir por algunos minutos La labor que ellos hacen Pero recientemente escuchaba a algunos diciendo Ya no necesitamos más aplausos Por favor, ni más felicitaciones Necesitamos tapabocas Necesitamos materiales Necesitamos suministros Necesitamos que nos paguen los meses Que nos deben Atrasados Porque Honra no se refiere específicamente O exclusivamente a aplaudir Y a halagar Honrar Recuerda que también honrar Significa pagar Entregar Es una deuda que tenemos Honrar A todo el campo De los paramédicos Y que están haciendo esta batalla Sería pues Lo que se le debe Pagárselo Es una gran honra Entonces por eso aquí Pablo le dice a Timoteo Honre a las viudas Que en verdad lo son No le está diciendo Un aplauso A ver Como un animador este De conciertos Y donde están las viudas Y todos Aplaudan No Lo que le está diciendo es Que les dé ayuda Y hace Una exclusión aquí importante Dice el siguiente versículo Dice Pero si alguna viuda Tiene hijos o nietos Aprendan estos Primero a ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable delante de Dios Que agrada al Señor Pues que si esa persona Que está necesitada De honra De honra Tiene familia Pues la familia Aprenda a honrar a la familia Recuerda que aprendimos A honrar a Dios Y entonces si esta implicación De honra También incluye Lo económico Y honrar a Dios Es la primera Decisión que hemos tomado Y la gran primera necesidad Y honrar Tiene implicación económica Entonces honrar a Dios Pues la Escritura le dice Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros En abundancia Entonces honrar Implica esa parte Honrar a Dios Es cumplirle a Dios También con la parte Que reconozco Que le debo Y con lo que le pertenece A Él Pero honrar a mis padres También dice aquí Claramente Y a recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable delante de Dios ¿Por qué no poder Hazlo Hazlo como un experimento Yo te reto Aporta económicamente A tus padres Si tu mamá Está sola O tu papá Está solo Son viudos O viudas Deben ser honrados Primeramente por su familia Haz el intento Haz el experimento No sé cómo sea Tu relación El impuesto El impuesto se paga Sin importar Cuanto quieras A las autoridades El arriendo Se paga No importa Cuanto quieras Al casero Y lo que pagas Para subirte A un transporte público No es porque Te guste mucho el chofer Tienes que pagar Entonces A nuestros padres Sin importar Cuál ha sido tu relación Con ellos No importa Puedes haber tenido Una relación complicada Y traumática Pero usa el principio De la honra El arma de la honra Y honrales También dándoles Como la escritura dice Honrales dándoles Y verás Cómo eso Aligera la carga Del pasivo Y desata Sobre ti bendiciones Así como Bendices al Señor Con tus bienes Y tus graneros se llenan Bendices a tus padres También Y a aquellos De los cuales recibiste Entonces aligeras Tu deuda Y trae bendición Sobre tu vida A nuestros familiares Y a las personas De la iglesia La Biblia dice En Gálatas 6.10 Me gustaría mucho Que lo tuvieras muy presente Así que Gálatas 6.10 Según tengamos oportunidad No hagas de eso Una carga Sino según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente A los de la familia De la fe En la medida que puedas En la vez que tienes La oportunidad De generar un empleo De dar una ayuda De darle algo Que ya Tú puedes compartir Reemplazaste Algún mobiliario tuyo Y el que vas a dejar Está en perfecto estado Piensa primero En los tuyos Piensa primero En la familia De la fe Piensa primero En ese grupo Que generalmente Tenemos un enemigo Y un sistema Tratando de deshonrarnos Y entonces En cuanto a honra La escritura dice Prefirámonos entre nosotros Cada vez que tengas La oportunidad De hacer una ayuda Yo respeto La labor que hacen Todas las fundaciones Y tengo algunas En las que hemos estado Apoyando Pero en ocasiones Está haciendo Un intermediario Que hace Una linda labor Para él Pero te puede estar Quitando La oportunidad A ti De hacer La labor Y se puede también Ir una buena parte En costos De operación Hazlo tú mismo Bendice de alguna manera A los de la familia De la fe Eso es honrar Bendice de alguna manera A los de tu familia De sangre Especialmente Tus padres Esto es bueno Y agradable Delante de Dios Al Señor Le agrada Eso es honrar No es solamente La poesía bonita Para la mamá La flor bonita Todo eso es muy lindo Pero recuerda Que la honra Tiene una implicación También En lo económico Y si quieres recibir Fruto económico Siembra en lo económico Las semillas De lo económico Dan frutos en lo económico Si quieres Que la bendición Por honrar Venga en tu área económica Pues que tu honra Tenga ese matiz Económico también Honra Si es posible A ese que te enseñó algo A ese que te instruye En algo Honralo Al que te presta Cualquier servicio Sé honrado Paga Cada cosa Y trata de compensar El bien que recibes Si tu eres una persona Que no estás Según la Biblia dice Según su posibilidad Según tengamos oportunidad Dice Gálatas 6.10 Si en el momento Estás en tu proceso De formación Eres un joven Viviendo en casa De tus padres O estás en un momento De desempleo Y no tienes Como aportar Económicamente Pues hay mucho Con lo que puedes honrar Lo que vale Tanto más Que el dinero La ayuda en tu casa Tu no puedes aportar Para pagar La persona Que haría Tal función En la casa No tienes Para pagar Esa persona Pues si tu haces Esa función Estás pagando Honra en especie Estás haciendo Abonos a la deuda De honra En especie O sea A veces se puede hacer En efectivo el abono Pero a veces Nos reciben abono En especie Y como no tienes más Pues esto es lo que Tengo para dar Y eso es acepto Delante del Señor Muy acepto Delante de Dios Que tu hagas ese abono Estás Abonando a las personas Que te sirven Honrando tu iglesia Cuando prestas un servicio En tu iglesia Y otros Tendrían que Pagarle para que lo hicieran Pintaron esa pared Tú lo hiciste Para el Señor Y estás ahorrándole A la iglesia ese dinero Estás dándole dinero A la obra del Señor Hiciste algo en tu casa Por lo que tendrían que pagar Entonces Estás dándole dinero Al hacer tú la labor Y no tener que En la familia pagar Para que hagan ese servicio Muchas veces En la familia Hay muchas cosas por hacer Y muchas personas Que no se les ocurre Cómo pueden aportar Y honrar para su casa Entonces Recuerda por hoy esto La honra Tiene implicación También en lo económico Y como es una semilla De las finanzas Dará fruto en las finanzas Te invito a que oremos Padre amado Que estás en el cielo Gracias por esta oportunidad Que tenemos De venir ante tu presencia Y aprender Señor Estas armas O estos principios Que nos traen bendición En ocasiones Hemos detenido nuestra mano Nos acordamos De cuánto quisiéramos Ayudar a nuestros padres Cuando no tenemos con qué Pero cuando estamos En las buenas Y tenemos recursos Y está entrando dinero A nuestras manos Ahí si no nos acordamos De que hubo unos padres Que invirtieron por nosotros Que no está de más Y no es porque Por necesidad Así la escritura dice Que ninguno de por necesidad No le damos a nuestros padres Porque necesiten o no Algunos se escudan en eso No le doy a mi padre Porque él lo necesita A mi madre Porque no necesita Tiene una pensión Y como los padres No acostumbramos Contarle las necesidades A los hijos Para no cargarlos Entonces ellos piensan No hay necesidad Por eso no le doy Hay necesidad Pero no en el padre Hay necesidad De dar en el hijo El hijo es el que Necesita honrar Para recibir sobre sí La bendición La bendición que está prometida La bendición que está prometida Larga vida Y buena vida Si honra a los padres Y esa honra Tiene que ver con lo económico también Esa honra a tu casa A tu iglesia Tiene que ver con lo económico Esa honra a los que me enseñaron Tiene que ver con lo económico Esa honra a los hermanos en la fe Tiene que ver también con lo económico Y esas semillas de economía Darán fruto en economía Y en finanzas Y yo lo creo Porque tu palabra es recta Y desde el principio Estableciste en la creación Que cada árbol Da semilla Y da fruto Según su género No se puede hacer Siembras tragénicas Que yo siembro una cosa Para cosechar otra Si lo que deseo también Es esa bendición En lo económico Debo sembrar semillas En finanzas Para cosechar ese fruto Lo creo así Lo entiendo Y lo practico a partir de ahora Y lo hago todo En el nombre de Jesucristo A quien es toda la honra Y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Mis estimados hermanos Todos ustedes muy honrados Vamos a honrar Y eso traerá bendición Sobre nuestras vidas Dios les bendiga Y eso traerá bendición ¡Suscríbete al canal!